Sabrosita cumbia te traigo yo Sabrosita cumbia te traigo yo Cumbia cumbia soberana 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 Cumbia 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 Sabrosita cumbia te traigo yo Sabrosita cumbia te traigo yo Cumbia, cumbia, soberana Cumbia, cumbia, soberana Cumbia, cumbia, soberana Cumbia, cumbia, soberana Estamos haciendo la rama con Cumbia de Cumbia Cumbia, cumbia, soberana Sabrosita cumbia te traigo yo Sabrosita cumbia te traigo yo Cumbia, cumbia, soberana Cumbia, cumbia, soberana Cumbia, cumbia, soberana Cumbia, cumbia, soberana ¡Gracias!